Te presentamos el nuevo ratón de Apple Magic Mouse 2. Olvídate de las pilas, ya que el nuevo dispositivo es totalmente recargable a través de un cable Lightning incluido. En tan solo dos horas dispondrás de una carga completa con una duración de un mes. Cuenta con una conexión inalámbrica Bluetooth que evita los molestos cables por encima de la mesa. El Apple Magic Mouse 2 dispone de una superficie multi-touch que nos permitirá manejar nuestros contenidos de una forma ágil y sencilla. Podrás hacer clic o doble clic donde quieras, ya que toda la superficie es el botón. Desliza tu dedo arriba o abajo para recorrer páginas web o archivos y de izquierda a derecha para avanzar o retroceder en Safari. E incluso podrás tocar dos veces el ratón para ampliar un PDF o una página web. Hazte ya con tu Magic Mouse 2 en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com